Nosotros somos el corazón del corredor de los Siete Lagos, estamos justo en la medida equidistante hacia los dos extremos. Una decisión que tomamos de incorporar a los Siete Lagos junto con Vialidad Nacional, de incorporar a los Siete Lagos dentro de la Ruta 40. Este año, si Dios quiere, Vialidad Nacional va a terminar la Ruta de los Siete Lagos, lo cual nos va a permitir circuitos pavimentados completos hacia lo que es todo este camino tan bello, la nueva Ruta 40 con los Siete Lagos en el medio, la verdad que es un atractivo importante para todos los que nos visitan. La Ruta 40 con los Siete Lagos La gente está justamente decidiendo quedarse en Villa Langostura y lo que permite estar acá es la cercanía de tanto como San Martín de los Sán, de Junín, Aluminé, Bariloche, Esquel, hacer base en Villa Langostura y poder recorrer todos estos lugares. Amén de que estamos a orillas del segundo lago más grande de la República Argentina, que es el Nahuel Huapi, inmerso en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es un parque bellísimo de 740.000 hectáreas, que nos da la diversidad de la naturaleza para que todo el mundo lo pueda disfrutar.